Con el objetivo de impactar de manera positiva a las y los usuarios de la unidad deportiva número 15, ubicada en Jardines de la Cruz, se realizaron trabajos como las canchas de básquetbol y frontón, área lúdica, zona pergolada, baños, andadores y se colocó el backstop, además de la reja perimetral, mobiliario y trabajos de jardinería y reforestación, con la plantación de ejemplares como primaveras, jacarandas, tabachines, entre otros trabajos. La historia nos dice y nos recuerda hace unos meses cómo estaba la unidad, estaba olvidada en muy malas condiciones, hoy es completamente diferente, tenemos ya nuestra cancha de tochito, el gimnasio de box, los frontones recuperados, la parte de las canchas de básquetbol recuperadas, la gran iluminación que colocamos en todo el perímetro, que también las banquetas estaban intransitables. Cuando vinimos a visitar la unidad con el señor presidente municipal, pues vimos si fue imperativo, la instrucción es, las banquetas perimetrales también tendrían que ser arregladas. Montiveros Balcázar enfatizó que en la intervención se cuidó el arbolado existente y se fortaleció con nuevas plantaciones para disminuir la afectación del clima. Por su parte, el alcalde Pablo Lemus destacó la apuesta para que los niños, niñas y adolescentes se acerquen al deporte, con espacios de primera calidad como lo es ahora la unidad Ignacio Calderón. Para Jalisco TV Noticias, Pilar del Razo.